Bueno, definiciones contundentes ayer en un reportaje que le concedió un periodista después de seis años. Después de seis años, señor Tuny Coleman, esto no se daba, pero hubo definiciones claras sobre lo que pasaba con este gobierno, sobre su candidatura, definiciones importantes. Arrancamos con dos frases y ahora usted me da su opinión, por favor. No voy a ser candidata, está muy claro lo que escribí el otro día. Exacto. Espere, ahí viene la otra. La otra definición. Es una elección de dos tercios. No, de tres tercios. En realidad, claro, son tres tercios. Sí. Porque está, digamos, de Juntos por el Cambio, el Frente y Milley. Exacto. A eso se refiere. Y lo importante es entrar al balotaje. Exactamente. Ajá. Bueno, yo tuve la chance de charlar un ratito con ella después. Fue un grupito de periodistas y entonces lo que nos aclaró es que ella va a apoyar una fórmula. Es decir, que lo dirá en junio, en junio, no tan rápido, o por ahí el 25 de mayo, no sabemos bien. Sí. Pero va a impulsar una fórmula. Ah, no, espere, son dos cosas diferentes. Una cosa es que apoye y otra cosa es que ella decida, o diga, la fórmula tiene que ser esta. Son dos situaciones diferentes. Usted dice que va a ir, yo apoyo, por decir algo, a Sergio Massa y a... Y Guado de Pedro. Guado de Pedro. Supongamos. Bueno, ¿sería así o diría, en el caso que los peronistas determinen esta fórmula, yo esa fórmula la... No, 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 ella va a proponer... Ah, va a proponer. Va a proponer, digamos, va a apoyar una fórmula antes de las FASO. Sí, sí. Desde ya. Y que... Acá están los candidatos, ¿no? Rosy, recién vimos a Guado de Pedro. Bueno, son los... Exactamente. El razonamiento de ella es el siguiente, no sirve que el peronismo tenga cinco candidatos que saquen el 7% cada uno, porque la sumatoria será el 35%, pero queda como quinto, como cuarto, el mejor candidato del peronismo. Entonces, dice, no, necesitamos un candidato que ya tenga bastantes votos de entrada, no más. Que se quede con una parte, de las tres que ella habla. Exactamente. Que se quede con una parte de los votos. Que ya pise fuerte en las FASO. Sí. Entonces, puede haber FASO, pueden presentarse los que quieran, pero tiene que haber una fórmula que de alguna manera lidere el peronismo. Claro, digamos, quiere repetir un poco lo que pasó con Alberto Fernández. Sí. Porque ya en las FASO estaba definiendo, más o menos, qué podía ser. Sí, ahí era casi excluyente. Sí, acá no es excluyente. Puede haber otro, pero tiene que haber una fórmula que lidere y que represente a buena parte del peronismo. Bueno, vamos ahora con la parte económica. Bueno, también es política, ¿no? Sergio Massa agarró una papa caliente. Tenemos que revisar el acuerdo con el FMI porque ayer ella volvió a insistir con lo siguiente. Él dice que están equivocados los economistas que aseguran que el problema es de emisión. No es de emisión, sino que este problema que estamos viviendo de inflación tiene que ver con el FMI. Exactamente. Eso es lo que sostiene ella. Sí, pero además dice, de acuerdo al acuerdo con el FMI, el año que viene hay que pagar 25 mil millones de dólares, cosa imposible. Pero que no lo puede conseguir ni un gobierno peronista, ni un gobierno de Juntos por el Cambio, ni Milley, nadie lo puede conseguir. Nadie. Entonces dice, y le preguntamos, ¿es posible que Sergio Massa sea candidato aún con este número de inflación? Y dijo, hay que ver, hay que ver. Bueno, por eso dice, agarró una papa caliente como diciendo, de alguna manera lo defiendo. Está mal, la economía está, es un desastre, una inflación del 10% es un desastre. Pero ella sostiene que eso tiene que ver con la papa caliente. Otra frase, otra definición de la vicepresidenta de la Nación, y acá tiene un palazo. Dice, lo de Alberto fue una buena estrategia, pero después depende de la gestión. Le pegó un palazo. Sí, el sentido de esta frase fue, era correcto armar una fórmula con Alberto Fernández, una fórmula que pudiera ganar. Esa era la prioridad. Porque después, no sé si lo tenemos o no, dice, este gobierno es infinitamente mejor que si hubieran reelegido a Mauricio Macri. Dijo eso. Es decir, eso fue correcto lo que hicimos. Sí, sí. Y no sé si no tienen la cabeza volver a algo similar. Porque de alguna manera dice, bueno, veremos con los gobernadores quiénes pueden integrar esa fórmula. El gobernador de Córdoba, por ejemplo, es una posibilidad. No lo sé. Ella también dice que hay algunos que están más cerca de Juntos por el Cambio que del peronismo. Bien. Entonces, no lo sé. Pero digamos, va a participar del proceso electoral. Tuni, después me tenés que contar lo siguiente. Sí. Porque lo manifestó anoche, ¿no? Dijo, después de las PASO con Alberto, la relación parece que no anduvo bien. Después me lo confirma. Seguimos ahora con Mari. Bueno.